En Estados Unidos hay un gran campeón, entregándole orgullo a su país y mucha preocupación al perdedor. En El Salvador llega un delantero colombiano, figura, que debuta anotando tres goles. Y en Brasil, en una jornada de clásicos, un técnico argentino da de qué hablar. Los martes y jueves son para aprender a asegurar, proteger y crecer tu dinero. Para eso, necesitamos la experiencia y conocimiento de tu coach financiera, Gladiola Onzueta. Con el programa Despierta tu riqueza, vive tu mejor vida hoy. Martes y jueves de 6 a 7 de la noche por DespiertaRadio.com Comenzamos en Estados Unidos, que derrotó por 1 a 0 a México en la final de la 16ª edición de la Copa Oro, que se disputó en Las Vegas ante 62.000 espectadores y recuperó el título de campeón, que logró por séptima vez en la historia del torneo más importante de la CONCACAF. El único gol del partido llegó en el tiempo de prórroga en el minuto 118, marcado por el defensa Miles Robinson, al rematar de cabeza un tiro libre que sacó Kaylin Acosta. Ambos equipos volvieron a jugar finales consecutivas por segunda en la historia del torneo, después de hacerlo tres veces en 2007-2011. Vamos al Salvador, donde la Alianza goleó 4 a 1 municipal limeño en la primera jornada del torneo apertura de ese país, y su fichaje estelar, el colombiano Dubier Riascos, se estrenó con un triplete. Riascos fue el que abrió el marcador en el estadio Cusca Clan en San Salvador, y luego colocó dos goles más en la meta contraria. El salvadoreño Henry Romero cerró la cuenta con un tanto anotado en el minuto 91. La figura de los paquidermos ha tenido un paso por ligas de Bolivia hacia México-Brasil-Chile, y en los clubes brasileños Vasco da Gama y Cruzeiro. Pasamos a México, donde el futbolista chileno Diego Valdés convierte un penalti y rescató un empate para el Santos Laguna en su estadio ante el campeón Cruz Azul, en la segunda jornada del torneo apertura 2021. Valdés anotó el gol de la igualdad en el momento en que parecía más difícil para su equipo el duelo, en el que los azules fueron dominados en la primera mitad, pero en el minuto 64 tomaron ventaja con un gol de Santiago Jiménez. Y pasamos a Brasil, donde el Flamengo, último campeón de la Liga, derrotó domicilio por 1-3 al Corinthians, en el clásico de dos equipos más populares del país, y en un partido correspondiente a la jornada número 14 de la Serie A del Campeonato Brasileño, liderado por el Palmeiras. Everton Ribeiro, Gustavo Enríquez y Bruno Enrique anotaron los goles del conjunto de Río de Janeiro, que llegó con la victoria a 24 puntos, mientras que el equipo de la ciudad de Sao Paulo se estancó con 17 unidades y agravó su crisis. La jornada comenzó con el Sao Paulo del técnico argentino Hernán Crespo, igualando a cero ante el líder Palmeiras en el derbi paulista de la jornada. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo,